qué onda mi chavalada, acá andamos, acá andamos, andamos con el chacalillo no pues mi qué onda mi gente, cómo estamos, nomás para contarles que me pasó una pinche cosa muy hija de la ay, ay, ay como hay gente, no no, 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 me pasó una que ay, ahora sí que me está lloviendo sobre mojado pero bueno, ya le ganas mi gente, ya le ganas, no agüitar ya le ganas para adelante no, pues ya ves que hay cada vendedor de de esos, de carros y todo ese no, mi amigo, me pegaron una engañada muy fea me dijeron que todo iba a estar bien qué iba a hacer sobre la compañía y todo verdad resulta que al último ya dijeron que no y ya la, ya el carro ya lo tengo ahora cómo le voy a hacer y está nuevecito mi raza entonces qué dicen denme un pinche cargo, denme un consejo qué puedo hacer porque ya firmé el contrato lo firmaron aquellos y pues yo digo que el que rompe el contrato es el que va a perder no sé ustedes qué piensen mi raza y la pura verdad pues mídese mi gente no se dejen callar esa gente de esos vendedores que se ponen a vender cosas y la pura verdad nos engañan con tal de agarrar un dinero nos engañan y la neta que pues eso no se vale eso no se vale no estoy aguitado no nada no, no estoy aguitado estoy enojado no estoy enojado y eso que es diferente no estar aguitado no estar enojado dicen una cosa y dicen otra pues yo sé que el vendedor pues quiere agarrar su comisión como todo vendedor pero también debe de estar seguro de lo que está haciendo porque mi gente está canico está canico andar jugando con la gente nada más así por jugar y por querer agarrar un dinero creo que sale sale muy mal eso y la pura verdad pues no, no quiero decir nombre no quiero decir la agencia no nada es una agencia de carros nuevecitos pues ya la tengo en la camioneta mi gente ya la tengo en la casa pero pues resulta que pues este camarada dijo que le iba a hacer bajo la compañía y todo pero al último ya pasó una semana y me dijo que no que no se iba a hacer y que que por la compañía que bueno sacó puras excusas que le iba a hacer conmigo y que bueno no sé si a regresarla o meterles una demanda no sé porque ellos están rompiendo el contrato yo sé que están rompiendo el contrato y eso no se vale hay que cumplir con el contrato cuando uno firma los papeles es un contrato de de siete años fueron ochenta y nueve mil dólares y la pura verdad no no se vale no se vale y fue mucho dinero pues o sea es mucho dinero y la pura verdad pues ellos quieren agarrar una comisión el vendedor quiere agarrar comisión pero no sé que consejo me den ustedes si le no sé una demanda algo al que rompe el contrato es él pues rompe el contrato es él yo me imagino que fue él pues yo no yo sigo en pie todavía y les digo enganche de buena feria y la pura verdad pues hasta ahorita me traen de vuelta en vuelta de vuelta en vuelta que sí que se va a hacer y que necesitamos un consigner y bueno pues puras de esas mi gente no sé a lo mejor este a lo mejor va a haber problemas va a haber demandas pero pues no sé ustedes saben que consejo me dan mi gente ahí estamos cuídense de esa gente de esos vendedores que no no está bien la pura verdad no está bien porque nos engañan que la van a hacer con una con lo de la compañía y luego meten otras cosas y y hasta bien va a venir perdiendo su licencia de vendedor digo yo si es que tiene a lo mejor lo que hay cuídense mi gente cuídense de esa gente que haces eso porque está tan rico y no estoy hablando de de 20 ni de 30 mil dólares son 89 mil dólares casi 90 y es mucho dinero es mucho dinero y yo pienso que no se tiene que hacer eso espero que me de un consejo que puedo hacer o que me recomiendan espero su comentario mi gente deme un consejo que hago la regreso o espero hasta que ellos quiebren el contrato que onda espero su consejo mi gente una opinión y saludotes para todos cuídense cuídense mucho que Dios me los bendiga y no se dejen engañar como me engañaron a mi échale chingadasos para adelante mi gente cuídense un chingo ahí estamos mis chingotes que Dios los bendiga que Dios los bendiga